Coronavirus en el mundo y se van terminando las vacaciones en varios países europeos, pero preocupa los rebrotes por coronavirus en esa zona del mundo. Por otra parte, Latinoamérica continúa siendo el epicentro de la pandemia. Con el retorno de las vacaciones de verano, un nuevo rebrote de coronavirus encendió las alertas en Europa. El gobierno francés aseguró que hará todo lo posible para evitar un nuevo confinamiento. Alemania retomó el camino de los controles más exhaustivos, multará a quienes no lleven tapabocas y prohibirá las manifestaciones sociales. En Suiza, el número de contagios no para de aumentar desde mediados de junio. El gobierno recomienda que los habitantes usen la aplicación de rastreo SwissCOVID, una herramienta para seguir la cadena de contagios e informar a los usuarios si han estado en contacto con alguna persona infectada. Las cosas no van bien, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia fueron las regiones con más infecciones en los últimos días. Latinoamérica cumple seis meses desde el primer caso de COVID y continúa siendo el epicentro mundial de la pandemia. La región tiene cerca del 55% de los 24 millones de contagios de todo el mundo. Perú se convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad por el virus. Brasil no logra controlar la curva de casos y es el segundo país en el mundo más afectado por la pandemia después de Estados Unidos. Brasil no logra jeżeli Sawyer competirte los problemas de la pandemia. Instituto Physical Brasil no lograbande los problemas bulls, pero en el mundo más afectados Rohan fine, empresa para la pandemia, presidente de Estados Unidos... вед